Tan tan taran, tan taran, tan tan taran, tan taran Gran boda, Bayron Krugas se casó, se casó, por fin se casó Imagínate que voy a gastar 50.000 quetzales Sea de K'chae, de Chichi, de Totonicapán, sea de San Francisco del Alto Y yo contento porque ya amarramos ahí a la patoja Ya estamos bien ahí Ponemos la fecha de la boda Parambambam Imagínate que después de haber gastado 50 mil en la pedida Y unos 50 mil más en la boda 100 mil tutis Y yo contento porque ya amarramos ahí A la patoja Ya estamos bien ahí Ponemos la fecha de la boda Parambambam Y yo en el quiché Me voy a casar en el tonelón hermano Gran boda Byron Krugas se casó Se casó Por fin se casó Para hacer esa llamada Que te va a ensuciar tu vida espiritual Tú piensas en Dios Me da ganas de pecar contigo Preciosa Pero no lo voy a hacer Hasta que nos casemos Porque en primer lugar Amo a Dios Y en segundo lugar Te quiero respetar a ti Hasta que seas mi princesa Y te tenga en mi casa Y eso solo lo hacen los jóvenes valientes Muchachos Señoritas valientes Que se amarran bien el corte Hasta el día Que su esposo Que bonito se debe de sentir Esa señorita Hermana Ana Gabriela Que bonito se debe de sentir Esa señorita Cuando entra por esa puerta Aquí Sabiendo que no ha mandado fotos A su novio Sabiendo que no la han esperado En la milpa Ni en el barranco Sabiendo que no la han esperado En el hotel Prince de Quiché Sabiendo que esa señorita Se ha guardado para Dios Una señorita Como dice la Biblia Casta Pura Sin manchas Sin amansillamiento Sin fornicación Que bonito Cuando ese patojo Está aquí esperando Ahí con su traje De mil quinientos Y ese joven Está ahí Por fin mi amor Por fin Durante Que bonito Que bonito Que valga la pena Esos veinticinco Canastos de pan Que le llevó al suegro Que bonito Que valga la pena Esas veinticinco gallinas Que pidió la suegra Que bonito Que valga la pena Esas quince cajillas De coca cola Que se va a beber el cuñado Que valga la pena Pero imagínense Mis queridas señoritas Usted ya estuvo Con su novia Con su novio Un año de noviazgo Y en ese noviazgo Fornicaron Cayeron en pecado Hicieron cosas Que a Dios No le agradaban Tu crees Que ese muchacho Se ve emocionar Aquí por verte Entrar ahí Si ya te conoce Sin corte Que emoción Puede tener uno Pastor No hay emoción El suegro Dice que va a entregar A su hija virgen Dicen en el matrimonio Y ese patojo Ya se la comió Quince, veinte, treinta veces Ya Y yo sé que se escucha Un poquito pesado Y se puede Y se puede Como que interpretar Como que Ese predicador Tan abusivo Pero son cosas Que pasan En la iglesia De Cristo También Si estas cosas No pasaran En la iglesia Yo no las estaría Predicando Pero como estas cosas Yo las he visto Que pasan En el cuerpo de Cristo Tengo que predicarse De nada sirve Mis queridos jóvenes Que aquí en la iglesia Supongamos Que tenemos Una vida santa Si en nuestro noviazgo No estamos Haciendo las cosas bien Si en el matrimonio No estamos Haciendo las cosas bien Si como hijos de Dios No estamos Haciendo las cosas bien La próxima vez Que cante Camina conmigo Jesús Pregúntele a Jesús ¿En serio Quieres caminar Conmigo? Porque yo hago Cosas bien feas Jesús Casarse en Chichi Casarse en Totonicapán San Francisco Fue el alto Y sale caro hermano Imagínate que yo voy a pedir Una mi patoja Ahí en Maxul II ¿Cuánto me van a pedir? Este es predicador Por vos pidámosle un Hilux Imagínate que yo me vaya a casar Con una muchachita del Kicheo De Chichi En Chichi piden más caro De 25 para arriba Van en las patojas Imagínate que yo llegue a Chichi Castenango Y quiera casarme Con una señorita de Chichi Yo llego a Chichi Castenango Hermano Suegro Me gusta la Juanita La Panchita La Pancracia La Me gusta Su hija Mi querido suegro Y yo vengo a seguir La tradición Que ustedes tienen Hablemos de negocios Hermano Si porque ya cuando Comienzan a pedir Pan, gaseosa Coca-Cola Cortes Y dote Ya son negocios Hermano Ya es negocio Yo le diría ¿Cuánto me va a pedir Por la patojita? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos canastos de pan? ¿Cuántos chompites? ¿Cuántas gallinas? ¿Cuántas Coca-Colas? Imagínate que yo gaste En la pedida de mi novia Unos 50 mil quetzales Imaginémonos Cosa que no va a pasar Reprendo en el nombre de Jesús Imagínate que voy a gastar 50 mil quetzales Sea de Quiché De Chichi De Totonicapán Sea de San Francisco del Alto Y yo contento Porque ya amarramos ahí A la patoja Ya estamos bien ahí Ponemos la fecha De la boda Parambambam Y yo En el Quiché Me voy a casar En el Toneló Hermano Ahí va a salir La radio La televisión Gran boda Byron Krugas Se casó Por fin Se casó Imagínate que después De haber gastado 50 mil en la pedida Y unos 50 mil más En la boda 100 mil Tutis Jesús Jesús 100 mil varón Se me van a ir Todas las ofrendas Ahí Imagínese 100 mil quetzales Me caso Con la muchachita Y después Aparecen por ahí Comentarios Si pero Aquella se casó Con el Byron Pero anduvo Con Pedro Anduvo con Juan Anduvo con Julio Anduvo con Marco Anduvo con Eulogio Anduvo con Pancracio Anduvo con Nicodemo Anduvo con Saqueo Anduvo con Lucas Anduvo con toda la iglesia Mejor termino aquí Imagínate eso Y sabe algo Yo le estoy comentando Todo eso Para que señoritas Cuídense Jóvenes Cuídense Para que valga la pena Casarse con una princesa Y señoritas Cuídense Para que valga la pena Que ese muchacho Gaste 50 mil En tu pedida Porque entonces Ese muchacho Va a decir Para que 50 chompipes Mejor me los hubiera Comido en recado Cuidémonos Y termino Con esto último El mensaje Se fue por otro lado Si el perdón Termino con esto último Es que si hubiera Se hubiera seguido Con el mensaje Se duerme Mejor más tranquilo Así Cuando yo doy Este tipo de mensaje Para jóvenes Hasta el más viejito No se duerme Aunque tenga 150 años No se duerme El viejito Y termino con esto último Nosotros Los que vivimos En nuestras casas Somos los encargados De tener a Cristo O de tener al diablo En tu casa Te animo A que tomes La decisión Que tomó Josué Y que te pares En tu casa Firmemente Y le digas Al diablo Diablito Hace lo que quieras En otra casa Con otra familia Con otros jóvenes Con otra gente Pero en esta casa Yo y mi casa Serviremos A Jehová Gracias